¿Quieres duplicar los FPS en tus juegos de manera prácticamente gratuita y con casi cualquier GPU? Bueno, pues quédate que hoy te enseño FSR 3 con Fluid Motion Frames. Entonces buscamos AMD Fluid Motion Frame Driver en Google, lo que nos llevará a la página oficial de AMD. Aquí es donde descargamos el Driver Beta, lo instalamos, reiniciamos y abrimos también Adrenaline Software. Vamos a Juegos, Gráficos y elegimos el rendimiento, luego le damos a Omitir y apagamos RCR porque nos va a dar problemas. Ya en el juego ponemos el setting que queremos siempre y cuando nos dé al menos 55 FPS. Ya que vimos el rendimiento, ahora utilizamos Alt Z para que abriera esta interfaz. Y damos clic aquí y encendemos Fluid Motion Frames, recuerda que RCR debe de estar apagado. Luego hicimos una prueba a 4K con la 6800 XT y nos dio como 80 FPS. Y ya cuando activamos Fluid Motion Frames nos da más de 120 FPS. Impresionante, ¿no? Y así es como tienes cuadros por segundo como por arte de magia.